Fueron, parió los caballos, los que montó Pancho Villa Se llamaba Siete Leguas, la yegua que él prefería Era un caballo rocío, de alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo, con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso, como el grano y el haz de oro Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos, más famoso el general En sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido Muchos quisieron matarlo, nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora, y ese destino no falla Que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la raya